Se llama y dice de esta manera compadre, se está Se me está muriendo la alma compadre Pa' que lo disfrute y lo baile de esta manera compadrito ¡Ánimo! Los éxitos de la senda norteña Los éxitos los han hecho ustedes Lo que se hace está muriendo Me amo patrón Se la saben Acaldamos todos que se escuchen Por pensar que no volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Se va muriendo mi alma Se va tumbando cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Se va muriendo mi alma Me siento ese vacío en mí No lleno con alas ¡Se va bonito! Es su amor El que no me No se escucha Y el que no puedo Pues Se va Como una luz Como una luz Eterna Que nunca merece Que nunca merece Solo hiere y tú Solo hiere y tú Ni te acuerdas De mí Que nunca merece Que nunca merece Que nunca merece Que nunca merece Olvida Olvida ¿Cómo es posible? Olvida ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Como huevos Ni te acuerdas Ni te acuerdas Ni te acuerdas De mí Ni te acuerdas De mí Así que continuamos Con más temas bonitos Para toda la raza Que anda pisteando Esta noche Por ahí vienen Los corridos de caballo También compadre Para toda la raza Pisteadora Nos vamos también A ritmo con besito Para la raza Bailadora Los guapanguitos